En menos de dos minutos le contamos 40 cosas que podrán hacer en París. Número 1. Beber las fuentes públicas de París es potable. 2. El río Sena. 3. Notre Dame de París. 4. La fuente de Saint-Michel. 5. El Palacio de Justicia por fuera. 6. Por dentro. Número 7. La Plaza Real Dauphin, donde se filmó la película Me Before You. Número 8. Tomarse un chocolate shop en la misma plaza. 9. Los vitrales de la Sainte-Chapelle. 10. Los puentes de París. 11. La Conciergerie por fuera. 12. La Conciergerie por dentro. 13. El Palacio de Louvre por fuera. 14. La Pirámide de Cristal de Louvre. 15. El Museo de Louvre por dentro. 16. Las Catacumbas de París. 17. El recorrido por el río Sena. 18. La Plaza de la Concordia. 19. La misma plaza, el Hotel Crión. 20. Hotel La Marina. 21. El Puente Más Bonito de París, Alejandro III. 22. La Esplanada d'Anvalida. 23. Hotel Anvalid por dentro. 24. Ingresar al museo y deleitarse con la tumba de Napoleón I. 25. Musée Rodin. 26. Los Jardines de Musée Rodin. 27. El Puente de Vigy. 28. Puente Viraquen. 29. Sacré-Cœur por fuera. 30. Sacré-Cœur por dentro. 31. El Pantéon. 32. Degustar una crêpe artesanal. 33. El Reloj del Museo d'Orsay. 34. Trocadero. 35. La Tour Eiffel iluminada. 36. La Cima de Galería Lafayette. 38. El Muro de los Te Quiero. 39. El Arco del Triunfo. Y 40. Hacer un picnic en París. Síguenos para la parte 2. Y si deseas hacer un tour con nosotras, escríbenos. Au revoir.